Bien, no hay moros en la costa, puedo hacerlo, puedo hacer cualquier cosa que... ¡Oh, joder! ¡No! ¡Ey! ¿Qué tal, Pelopincho? ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, esa ha sido buenísima! ¡No! ¡No me llames así! ¡Pelopincho! ¡Pfff! ¿Y tú cuál eres? ¿En serio? ¡Wow, hermano! ¡Relájate, hombre! ¡Ja, ja! No tienes que ser tan serio todo el tiempo. No es como si hubiera algún tipo de ley de copyright en el universo que trata de detenerte o algo. No, vamos, admite que esa ha sido buena. Podría ir incluso al club de la comedia como cómico. ¡Ya me he hartado! ¡En serio! ¡Oh, Dios maldita sea! Tienes que mejorar ese humor tuyo. Ah, sí. Y respondiendo a tu pregunta, soy el Sonic moderno. ¿Eres quién? ¡Ey! 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 ¿Quieres oír otra broma? ¡No, coño! ¡No quiero! Créeme, esta va a ser muy buena. No, no puedo ni contener la risa. ¿Cómo agrupas un montón de knuckles? No pienso responder a eso. ¡Le das un ring! ¡Hey, Sonic moderno! ¿Qué necesitaría para mandarte lejos? ¡Dame una pizza! ¿Pizza? ¿De dónde diablos saco...? ¡Pero solo en Pizza Hut! ¡Hey, Sonic moderno! Dime, tronco. Si por casualidad, tú, no sé, murieras, ¿significaría que yo también desaparecería? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Sí! ¡Eh! ¡Es el calvo mostachudo! ¡Jobadoba! ¡Guau! ¡Esto ya es más que necesario! ¡Eh, Robotnik! ¡No lo mates todavía! ¡Intento resolver una cosa! ¡Cierra la puta boca, pelapincho! ¡Oh! ¡Oh, bicho! ¡Ey! ¡Ha funcionado! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Oh, dios! ¡Oh, dios! ¡Estoy! ¡Estoy desapareciendo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¡Oh, dios! Gracias.